Con más de veinte años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. De frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista Mili Méndez en Dígame la Verdad. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y arrancamos de inmediato con las informaciones que han sido noticias. Y voy a continuar la temática que había dejado la compañera Yolanda Vélez Arcelay sobre esta situación en la candidatura de San Juan. Y estamos hablando de que el Tribunal Apelativo falló a favor del licenciado Manuel Natal, quien está impugnando este proceso, especialmente el Colegio 77. ¿Cuál es el Colegio 67? Pues ese 77 es el Colegio de Java, del voto adelantado que ha creado un revuelo en todo este proceso electoral. Le doy los buenos días, licenciado Manuel Natal, excandidato a la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana. Licenciado, ¿cómo está? Buenos días, Mili. Buenos días a todo tu público radio. Escucha, muy bien. Bueno, pues cuénteme que me presumo, y también leyendo sus redes sociales, está muy complacido por esta determinación del apelativo que devuelve entonces el caso al TPI, al Tribunal de Primera Instancia. Claro, Mili, porque dentro o después del proceso electoral más atropellado y con la mayor cantidad de irregularidades en nuestra historia de Puerto Rico, la gente se merece en lo mínimo explicaciones de qué fue lo que ocurrió, con miras no solamente a buscar resolver la situación a corto plazo, sino también pensando de cara a una futura elección, evitar que estas cosas ocurran. Y nosotros lo que hemos tratado desde el primer día es que esas respuestas se le den particularmente a la gente de San Juan. Por eso presentamos la impugnación de la elección dentro del término establecido. Por eso le notificamos la impugnación de la elección al senador Romero dentro del término establecido. Por eso presentamos la evidencia de cerca de 6.550 papeletas municipales ilegales. Y ahora con la determinación del Tribunal de Apelaciones, este caso regresa al Tribunal de Primera Instancia para que de una vez y por todas se pueda ver el mismo en los méritos y se puedan responder las interrogantes que tiene la mayoría de la gente de San Juan y todo Puerto Rico. Así que sí, por supuesto que estamos satisfechos con que esto va a dar la oportunidad a que se contesten preguntas que lamentablemente tanto la Comisión Estatal de Elecciones como el propio senador Miguel Romero han evitado contestar desde el pasado noviembre y cuatro meses después todavía han hecho o continúan haciéndolo imposible para no tener que responder en los méritos a estos señalamientos. En un comunicado de prensa, en declaraciones escritas, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, dice Es importante destacar que la sentencia del Tribunal de Apelaciones fue una dividida emitida por dos jueces de los tres que componen el panel de dicho tribunal. La misma dispone que conforme al artículo 10.15 del Código Electoral bastaba con notificar el escrito de impugnación al candidato impugnado. Ellos no se sostienen derecho ya que el propio artículo 10.15 requiere que se notifique el recurso conforme a la regla 4.4 de procedimiento civil. Además, esta determinación resulta contraria a los principios más elementales del debido proceso de ley. Y ahí adelanta que estaría solicitando al Tribunal Supremo de Puerto Rico que revise y revoque la errónea determinación emitida 2 a 1 por un panel del Tribunal de Apelaciones. ¿Qué le parece esa reacción del señor Romero? Lo primero es que esta no es la primera ocasión en que el senador Romero intenta recurrir al Tribunal Supremo sobre este caso y sobre ese asunto en particular. Y en dos ocasiones anteriores, el Tribunal Supremo le ha denegado su solicitud por entender que es el tribunal de primera instancia quien tiene que pasar juicio sobre esta situación y no el Tribunal Supremo. Por lo tanto, el anuncio del senador Romero de que va a recurrir nuevamente al Tribunal Supremo de Puerto Rico lo que hace es dilatar aún más la resolución de este caso. Y te tengo que decir, si yo estuviera en los zapatos del senador Romero, yo sería el primero que comparecería al tribunal de primera instancia con mi evidencia, con mi prueba, para buscar que de una vez y por todas aclare esta situación y despejar cualquier duda sobre las irregularidades del proceso y los cuestionamientos a la legitimidad de su administración. Y lejos de hacer eso, el senador Romero ha evitado a toda costa tener que contestar la demanda y la impugnación en sus méritos y en este caso pues continúa esa práctica. Déjame simple y sencillamente decir, Mili, que el Código Electoral es muy claro. El Código Electoral establece que un candidato que quiera impugnar una elección tiene un término de 10 días desde el momento en que se le notifica el certificado de elección. Eso yo lo hice dentro del término establecido que posteriormente entonces tiene un término de 5 días para notificarle al candidato impugnado copia del escrito. Eso yo lo hice dentro del término de 3 días a pesar de que el senador Romero y su equipo de trabajo se estuvieron escondiendo a pesar de que se llamó al oficial de prensa del senador Romero, Leticia Jovert a pesar de que se llamó al director de la escolta del senador Romero a pesar de que se fue a la casa del senador Romero a la oficina del senador Romero, al comité de campaña a pesar de todas esas gestiones al tercer día dentro del término establecido en el Código Electoral se le entregó a la mano y personalmente copia del escrito al senador Romero con el anejo y la orden de mostrar causa y el senador Romero desde ese momento tenía 10 días para bajo juramento contestar la demanda y explicarle al tribunal por qué entendía que nuestro remedio no debía ser concedido el senador Romero no contestó dentro de ese término de 10 días bajo juramento según exige el Código Electoral y el propio Código Electoral establece el efecto de eso que es que se entiende que el candidato impugnado es decir, el senador Romero da por cierta la impugnación que se está presentando de la elección y esa es la situación que el tribunal tiene ante su consideración por lo tanto yo me siento tranquilo que en lo que corresponde a este servidor hemos hecho todo conforme a lo que establece el Código Electoral y te digo más, Mili ¿cuántas veces en tu programa y en otros programas portavoces del PNP nos dijeron si Natal tiene evidencia sobre las irregularidades que vaya al tribunal? pues fuimos al tribunal hace un mes y un mes después todavía no han contestado y no han contestado porque no pueden contestar con una explicación lógica y coherente porque existen más papeletas que electoras en la unidad 77 y esto es un hecho cierto desde la semana del 3 de noviembre hasta ahora en la mitad de febrero del 2021 Sobre ese tema yo estuve dialogando el pasado 21 de enero con el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones hablamos sobre toda esta situación de Java que si habían más papeletas yo quiero reproducir nuevamente parte del audio porque la conversación fue extensa y también se le preguntaba sobre el informe que hizo la Oficina del Inspector General que hace unos señalamientos sobre más papeletas precisamente ese tema vamos a escuchar que fue lo que me dijo Francisco Coromel Tengo que indicar que las cinco gerentes de Java porque a veces como que olvidamos que eso hay una participación de todos los partidos no se excluyó a nadie en ese manejo certificaron erróneamente el número de papeletas recibidas dijeron que había menos que las que realmente se recibieron ¿por qué razón? pues desorganización de Java así que yo creo que la parte más importante es que aquí no se le escondió nada a nadie todo se le estaba a la a la vista, paciencia, ciencia y paciencia de todo y todos los partidos tenían un representante en ese manejo ¿por qué? un ejemplo ¿por qué certificaron que recibieron 1.7 millón? me parece que 1.876.000 papeletas cuando recibieron 2.056.000 no sé pero usted sí reconoce que hubo desorganización en Java sí y usted está en vías obviamente con personal de la Oficina del Inspector General de corregir lo que señalan en su informe bueno tenemos que corregirlo con o sin la Oficina del Inspector General hay parte de la declaración que hizo en su momento el presidente ¿qué le parece? porque aquí él reconoce que hubo una desorganización no, no, pero no solamente eso, Millie reconoce que en efecto hay un descuadre entre las papeletas y los electores y los abogados a eso les llaman admisión de parte, relevo de prueba ahí está el propio presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en una entrevista donde te reconoce que se certificó un número que resultó no ser correcto en cuanto a la cantidad de papeletas recibidas versus la cantidad de electores que se establecieron y yo tuve y yo tuve la oportunidad de escuchar esa entrevista en el momento en que ocurrió y recuerdo reflexionar posteriormente sobre la misma lo primero es que a mí te tengo que decir que de todo este proceso si hay dos cosas que me sorprenden ha sido uno la capacidad de Miguel Romero de mentir descaradamente sobre todo lo que ha estado ocurriendo en este proceso hace unos días Miguel Romero dijo que no existía impugnación alguna de la elección de San Juan cuando había un caso pendiente en los tribunales y Miguel Romero además de ex senador y alcalde impugnado es también abogado así que uno pensaría que entendería los procesos mínimos en cuanto a lo que ocurre en el tribunal pero bueno aquel que miente en lo poco miente en lo mucho y lo segundo que me ha sorprendido es la incompetencia con la cual ha actuado este señor presidente de la Comisión Estatal de Elecciones te doy algunos ejemplos que se me ocurrieron tan pronto escuché esa entrevista hace una semana lo primero el presidente sigue hablando que en Java que hay participación de todos los partidos vamos por partes ¿quién preside Java? lo preside una persona nombrada por el presidente de la comisión que a su vez es recomendada por el partido nuevo progresista Java ha tenido tres presidentas distintas la primera era una persona que antes de ser presidenta de Java era la gerente del PNP en Java la segunda una persona que fue de la oficina del comisionado electoral del PNP la tercera que fue la más reciente que yo creo que en la entrevista te lo mencionó que ahora hay una nueva presidenta de Java tú sabes que hacía la nueva presidenta de Java antes de ser presidenta de Java era la abogada del PNP en estos casos de impugnación de la elección y de la unidad 77 yo tengo una moción de uno de los casos impugnados que es el de el de Guánica en donde la licenciada Norma Figueroa renuncia a su representación como abogada del PNP porque se le han nombrado a una posición que es incompatible con esa defensa del PNP tú sabes cuál fue esa posición la de presidenta de Java que está en el centro del meollo de esa discusión así que que el presidente de la comisión estatal de elecciones no me diga que en Java había representantes de los demás partidos cuando quien al final decidía las controversias entre los distintos partidos es una presidenta PNP eso como muchas otras cosas que el presidente directamente ha mentido y que en tu programa lamentablemente no contestó cuál es la explicación a por qué existen más papeletas que electores y peor aún por qué aún reconociendo que ese era el caso el 31 de diciembre el señor presidente emitió unos certificados finales de resultados de elección cuando le constaba de propio y personal conocimiento que esos resultados que estaba certificando como correctos no podían serlo porque había un descuadra de miles de papeletas solamente en el caso de San Juan y ni te digo en lo que tiene que ver con la gobernación de Puerto Rico que las irregularidades de la unidad 77 si me preguntas a mí cambiarían el resultado de la elección y hoy en día Pedro Pierluisi no sería el gobernador de Puerto Rico pero eso tendrá que responder el Partido Popular de por qué no decidieron proceder en esa impugnación de la candidatura a la gobernación porque razones de sobra no habían para que el resultado cambiara y hoy la persona que vive en Fortaleza no fuese de apellido Pierluisi y así está ocurriendo también en el caso del municipio de San Juan Natal y hablando sobre San Juan y quiero pedirle una reacción porque de igual forma como a uno le indignó ver los vagones de suministros perdidos en predios de la Comisión Estatal de Elecciones tras el paso de María luego en Ponce otro verdad otro almacén donde se perdió material que pudo haberse repartido a las personas tras el terremoto sale a relucir en el programa de Telemundo J y sus rayos X que en el municipio de San Juan se hallaron unos vagones o por lo menos unos almacenes con suministros expirados igual de indignante cuando uno vio esas imágenes que hiciera una reacción suya sobre eso yo reaccioné inmediatamente el mismo día posterior a que salió la entrevista y mi posición es clara que se investigue y si hay mal uso de recursos o de fondos públicos que se adjudique la responsabilidad hay tanto ya una comisión constituida en la Cámara de Representantes como a nivel de la legislatura municipal de San Juan y que se investigue que se convoque a todas las partes que se permita que la información salga y que aquellos si algunos le hayan fallado al pueblo de Puerto Rico que se adjudique la responsabilidad y así tiene que ser independientemente de la administración que sea así sería en caso de que fuese mi administración en caso de que tenga que pasar juicios sobre acciones de mi propia administración la vara es la misma para todo el mundo así que que el asunto se investigue hasta las últimas consecuencias como también creo que se tiene que investigar los despidos en el municipio de San Juan que han ocurrido durante los primer mes y medio de la administración de Miguel Romero como también creo que se tiene que investigar el nombramiento de un vicealcalde que fue destituido de un puesto en la autoridad de energía eléctrica por alegadamente robarse la luz y tratar de utilizar su puesto al mando de la autoridad de energía eléctrica para borrar la evidencia todo absolutamente todo que se investigue venga de donde venga y ese tiene que ser el compromiso con el servicio público honesto íntegro pero le pareció indignante ver esas imágenes por lo menos en mi opinión a mí me pareció indignante ver esas imágenes todo lo que signifique la posibilidad de que recursos no lleguen a donde tienen que llegar por supuesto que nos levanta preocupación y que tiene que ser investigado por eso mi exhortación a quien fuese que tenga el poder de hacer esto que conduzca las investigaciones de rigor que la alcaldesa de San Juan pueda comparecer que los administradores puedan comparecer que las personas que entraron en posesión de esa verdad en el caso del coliseo Roberto Clemente a partir del 31 de diciembre que también puedan comparecer y que se les dé cuentas al pueblo de Puerto Rico y particularmente a la gente de San Juan sobre todo el uso de fondos públicos sea quien sea la administración por otro lado el arresto que se dio recientemente del productor Sixto George y le pregunto una reacción porque sé que en el pasado y lo entrevisté sobre este tema usted levantó una serie de señalamientos y luego vemos que es arrestado por soborno si mi memoria no me falla quiero utilizar el término correcto ¿qué le parece esto? Todo lo que señalamos en las investigaciones de operación COI de la suite 1802 a pesar de que en el momento en que se hicieron esas investigaciones trataron de ser minimizadas trataron de ser invisibilizadas algunos nos acusaron de locos otros nos dijeron que teníamos una gran imaginación todavía algunos hablan de una frase de ciencia ficción cada una de las cosas que nosotros señalamos durante mi tiempo como representante y como defensor del pueblo desde la cámara de representantes tarde o temprano han sido confirmadas y ese fue el caso de la operación COI de Edwin Miranda ese ha sido el caso de la suite 1802 y Sixto George y en este mismo programa a expresiones que hizo el señor Sixto George sobre mi persona para las cuales me pediste una reacción te planteé de forma directa lo que eventualmente ocurrió que el señor Sixto George debía aprovechar todo el tiempo que tenía en la libre comunidad porque si se investigaran su proceder iba a tener consecuencias legales y así lo hemos visto y yo quisiera que este asunto no se quede simple y sencillamente en que fue arrestado el señor Sixto George y demás sino que todas las personas tienen que responder me despierta la curiosidad y tengo la pausa me despierta la curiosidad disculpe que la interrumpa pero necesito saber a ustedes a usted los federales le hicieron un acercamiento pidiéndole evidencia pidiendo algún tipo de colaboración no, nosotros pero no, no pero nosotros todo lo que hicimos desde la Cámara de Representantes tanto de la Operación COI como de la SUI 1802 lo remitimos en el momento o sea hace años estamos hablando lo remitimos a todas las autoridades tanto a nivel estatal como federal incluyendo a Fiscalía Federal así que esa información constaba en las manos de Fiscalía Federal desde el 2017 en el caso de la Operación COI y desde el 2018 en cuanto a la SUI 1802 licenciado gracias gracias por haber estado aquí en Dígame la Verdad gracias Mili que tengas buen día igualmente para usted ahí ustedes escucharon al licenciado Manuel Natal candidato para la alcaldía de San Juan por el Movimiento Victoria Ciudadana hablando sobre esta determinación del apelativo y pues por otro lado reaccionando a las expresiones escritas de Miguel Romero el alcalde de San Juan de que estaría acudiendo al Supremo la hora de Radio Isla a las 10 y 25 ahorrar para tu retiro es un win-win disfruta menos taxes hoy y más tranquilidad mañana con las iras de Oriental abre tu ira hoy es rápido fácil y sin salir de casa llama al 787-777-77777 787-777-77777 y solicita información detallada de las cuentas IRA de Oriental miembro de FDIC Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 320 320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la verdad con mil y veinte y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Mendes son las 10 y 32 de la mañana ya hablamos con el licenciado Manuel Natal ex candidato a la alcaldía de San Juan por el movimiento Victoria Ciudadana sobre esta situación y que él llevó un caso al tribunal de primera instancia el tribunal de primera instancia falló en su contra porque entendía que no habían verdad citado o que no habían se me olvidó ya el término y que no habían ahí se me olvidó el término cosas que pasan cuando uno está en el aire no habían emplazado ahí me vino me vino a la mente no habían emplazado de forma correcta y siguiendo la ley al alcalde Miguel Romero no obstante el tribunal de apelaciones dice que no que sí que se siguió el debido proceso y devolvió el caso al TPI que es el tribunal de primera instancia no obstante Miguel Romero adelantó en declaraciones escritas que estaría elevando este caso al supremo de Puerto Rico pero hay otro caso que está en los tribunales y a estas alturas todavía no está resuelto y es guánica sabemos que ya hay un alcalde que ha juramentado porque se le dio una certificación estamos hablando de Ismael Titi Rodríguez pero también la comisión estatal de elecciones emitió una certificación de mayoría de votos al candidato de nominación directa a la alcaldía de San Juan Edgardo Cruz a quien le damos los buenos días ¿cómo está? Sí muy buenos días Mili gracias por la oportunidad a ti a Radio Isla y muchos saludos y bendiciones a toda la gente de Puerto Rico que nos está escuchando gracias estaba leyendo en el periódico El Vocero que usted mañana va a estar protestando frente a los tribunales ante la situación de que no se ha resuelto esta situación de Guánica Sí eso es muy cierto mañana miércoles 17 de febrero comenzando a las 10 de la mañana vamos a estar haciendo manifestaciones pacíficas por supuesto frente al tribunal de primera instancia en Atorrey en lo que nosotros estamos denominando justicia para Guánica Mili ya han pasado 30 y pico de días desde que la comisión estatal de elecciones certificó a este servidor como la persona que obtuvo la mayoría de los votos en la elección del pasado 3 de noviembre y obviamente entendemos que el señor Ismael Titi Rodríguez utilizando una certificación que sí que era válida pero era válida hasta ese entonces hasta la fecha de 31 de diciembre del 2020 se convirtió en alcalde pero 15 días más tarde la comisión certifica a este servidor como la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos por ende este servidor es el que debe estar sentado en la en esa silla sirviéndole a todos los guaniqueños pero lamentablemente estamos en un punto donde los tribunales luego de 30 y pico de días no han tomado una determinación final y firme y justa y estamos en esta incertidumbre política y electoral aquí en Guánica qué le dice su defensa legal sobre los días que se ha tardado el tribunal son 31 días tengo entendido que el tribunal ha estado con este caso sin resolverlo qué le dice su defensa legal sobre esto esto es normal o aquí en esta situación se han excedido sí entendemos nosotros que aquí el tribunal se ha excedido ese es la el consenso de la opinión en términos generales de que aquí el tribunal se ha excedido toma como por ejemplo el caso de Manuel Natal a quien acaba de tener como invitado nuestros saludos a nuestro hermano puertorriqueño Manuel Natal él sometió su su recurso legal el 14 de enero un día antes que nosotros sometimos el nuestro el 15 de enero el de Manuel Natal fue resuelto por el tribunal de primera instancia el 25 de enero luego días más tarde él fue al apelativo que emitió su decisión el día de ayer porque el caso de Guánica que es mucho más simple menos complejo y donde Guánica tiene quizás un 25 de la población de San Juan cómo es posible que el tribunal de primera instancia no haya decidido este caso en lo que aparenta ser ¿verdad? porque yo no soy aquí el experto en lo que aparenta ser una simple decisión matemática 2.411 es mayor que 2.384 a la persona que le pertenezca el 2.411 que se ha certificado finalmente como la tal de electo de todos los guaniqueños fácil ¿no será que están esperando que tal vez la comisión estatal de elecciones conteste algún reclamo? no sé estoy aquí tratando de pensar que puede estar dilatando esto porque estamos hablando que por otro lado el señor Ismael Rodríguez alega que hay 38 votos contados dobles sí el único que hace ese alegato es el señor Ismael Titi Rodríguez y su defensa legal dirigida por el costoso abogado Pedro Ortiz Álvarez ¿verdad? exsecretario del DACO aquí todo el mundo todos los comisionados electorales excepto Geraldo Toñito Cruz la comisión estatal de elecciones el juez presidente el honorable Francisco Rosado Polomén obviamente este servidor la opinión nuestra es que aquí no hubo duplicidad en la adjudicación de votos obviamente nosotros presentamos nuestro caso evidenciado de la misma forma lo hizo el honorable juez Francisco Rosado Economel en su escrito que si bien recuerdo fue sometido no la semana pasada pero la semana anterior a la semana pasada donde él fue enfático y en un escrito de aproximadamente 40 40 y pico de páginas somete la evidencia que refuta el alegato del señor Ismael Tití Rodríguez de que aquí hubo duplicidad en la adjudicación de los votos de hecho el juez el honorable juez debo decir Francisco Rosado Polomén fue mucho más enfático y dijo que el señor y te estoy citando que el señor Tití Rodríguez se ampara en una interpretación acomodaticia y razonable y fragmentada del proceso de escrutinio general con la intención de violentar el derecho constitucional de los electores de Guánica eso no lo está diciendo Edgardo eso lo está diciendo la comisión estatal de elecciones y el honorable juez Francisco Rosado Colomén en su posición oficial como presidente de la comisión estatal de elecciones y ahora de que el señor Ismael Tití Rodríguez y su costoso abogado Pedro Ortiz Álvarez dejen de estar haciendo reclamos que ellos saben no están sustentados con la verdad aquí se ha cometido una injusticia contra el pueblo cuando usted vaya mañana a manifestarse estará acudiendo acompañado de esas personas que emitieron ese voto a su favor si van a ver van a ver hermanos guaniqueños que van a estar diciendo presente verdad entendemos que pues es miércoles es un día en la semana es un día laborable obviamente los dos mil cuatrocientos once no van a estar allí mucho menos van a estar allí los casi tres mil verdad que votaron por nosotros porque ese es el número que nosotros estimamos pero si van a ver presencia de docenas y de cientos de hermanos guaniqueños y otros hermanos puertorriqueños que van a que van a decir también presente porque ven en nuestra causa una causa justa y ahora mismo una causa de falta de democracia y de falta de justicia en el caso electoral de guanica edgardo cruz gracias por haber estado aquí en dígame la verdad nos mantenemos en comunicación gracias mil y por la oportunidad mañana miércoles diecisiete de febrero a las diez de la mañana frente al tribunal de primera instancia en atorrey manifestación pacífica para que se haga justicia guanica muchas gracias por la oportunidad como no ahí ustedes escucharon al candidato de nominación directa para la alcaldía de guanica y que según una certificación de la comisión estatal de elecciones él sacó dos mil cuatrocientos once votos en comparación con ismael titi rodríguez quien fue certificado como alcalde que según la información de la comisión estatal de elecciones sacó dos mil trescientos ochenta y cuatro votos vamos a ver la verdad es que se ha tardado bastante y algo que me había dicho el presidente de la comisión estatal de elecciones es que entendía que esto se iba a resolver de manera inmediata por el tribunal para dar un poco de estabilidad así que todavía treinta y un días más tarde y no está resuelto ahora voy a pasar a otro tema son las diez y cuarenta y uno y tengo al presidente de la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo en línea telefónica para hablar sobre los gastos de Luma Energy hemos tocado este tema anteriormente pero en esta ocasión le estamos dando actualizando la información y es que siguen facturando millones y millones estamos hablando que desde julio a enero Luma Energy ha presentado facturas que sobrepasan los ochenta y ocho millones de dólares entre gastos que fueron reembolsables o que serán reembolsados y unas tarifas fijas y todavía yo creo que no han levantado ni un poste Jaramillo buen día buen día Mili a ti a todos los que escuchan saludos espero que te encuentres bien gracias a Dios todo bien o sea aquí los gastos siguen aumentando los millones bueno el poste que se le que se le aprobó a ellos son ciento treinta y seis millones para aprender y familiarizarse con el negocio eso es muy interesante estoy hablando con varios economistas que dicen me dicen que algo insólito nunca habían visto un acuerdo de esa magnitud donde tú le pagas a la persona que alegadamente tiene mayor conocimiento es un profesional es un perito de la materia le pagas para que venga a aprender y prácticamente eso ha sido lo más interesante Mili en este desglose y es para que nuestros radioescuchas puedan entender esto hay un pago fijo indistintamente haga o no haga nada de cinco millones mensuales es además de ese gasto seis meses si calculamos seis meses estamos hablando de treinta millones sin embargo en los gastos que son reembolsables sean por tarifas de servicios prestados o otras áreas suman a más de cincuenta millones de dólares y eso es totalmente insólito casi veintisiete millones facturados en horas de servicio aparte que le estás pagando cinco millones fijo también te hay que pagar por las horas que ellos trabajan que fluctúa entre trescientos veinticinco pero trabajando ¿en qué? ¿en qué trabajan? en todo el proceso de familiarizarse y aprendizaje de la autoridad porque nosotros estamos hablando con los compañeros nuestros que están obviamente por obligación de transmitir la información y me dicen mera Jaramillo lo que vienen literalmente es aprender muchos jóvenes que tienen derecho a trabajar pero no tienen ningún conocimiento en el proceso de lo que es una industria eléctrica y en ese sentido cuando tú miras este proceso es bien lamentable y eso es que solamente es aprendiendo si cuando hablemos de mandar sabrá Dios cuánto nos va a costar segundo esa diferencia de cincuenta y cuatro millones menos veintisiete esas diferencias son gastos reembolsables de cosas que nadie ha podido explicar de contratos otorgados que aunque las facturas están públicas las facturas no están detalladas y en la alianza público-privada que dirige el licenciado Fermín Fontana abogado de Donil fue abogado Donil y Borges cabe señalar y que a su vez Donil y Borges para traer un poco de recuerdo son los abogados de la Junta de Control Fiscal se niegan a detallar recuerden que cuando tú reembolsas dinero público por ley tú tienes que hacer un desglose en que se desembolsó y cuál fue el fin público para ese desembolso para ese reembolso debo decir aquí el contrato como alega Luma no está obligado a dar ese detalle y se niegan a dar ese detalle y aquí obviamente todo apoyado por las gestiones de Fermín Fontana y el licenciado público-privada que se niegan también a que el contrato o los debo decir si las facturas sean facturas detalladas por ejemplo hay una factura de algo en un restaurante en Cabo Rojo por 587 dólares comparado con 89 millones nada pero la pregunta es ¿para qué fue eso? ¿cómo el pueblo de Puerto Rico se benefició en ese lugar? ¿cuál fue el fin público? y de igual forma eso le aplica a todas las facturas de gastos reembolsables y entonces este pago fijo de 5 millones ¿cuál es la excusa de estos 5 millones que se le pagan mensualmente a Luma Energy? eso mismo para los reembolsos y todo eso es parte del contrato si yo te voy a pagar mil y a ti 5 millones mensuales indistintamente hagas o no hagas pero si haces tú me vas a facturar aparte de los 5 millones de las horas de trabajo que tú realices los 5 millones prácticamente es un fit para echarse al bolsillo mil y mira yo estaba revisando lo tengo en pantalla ahora mismo los gastos que los gastos que van a ser reembolsados en el momento que ellos entren a operaciones y ahora no estamos hablando los gastos de aprendizaje y de familiarización están los gastos porque para que Radio Escucha pueda comprender este proceso el contrato como está acordado y que el gobernador dijo que iba a renegociar y no ha dicho más nada y no ha hecho nada sobre ese compromiso es un contrato donde el pueblo de Puerto Rico le va a pagar todos los gastos operacionales a Luma todo Luma no va a poner ni un centavo y encima que le vamos a pagar todo le vamos a pagar un fit de hasta 125 millones anuales para que tengas ideas para que tengas ideas voy a leer algunas cositas costos incurridos con respecto a servicios profesionales incluidos servicios legales de ingeniería contable financiero deductoría tecnología de la información todo eso lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico costos incurridos con respecto a la seguridad de los activos físicos tecnología de información tecnología operativa y proceso lo va a pagar Puerto Rico escúchate este esto es cuando entran operaciones reclamos demandas litigios pérdidas multas sanciones costos y gastos de juicio gravámenes acuerdos de apelación todo eso lo va a pagar el pueblo de Puerto Rico costos relacionados con eventos de interrupciones costos asociados con el plan de remediación del sistema cualquier impuesto escúchate este mil este sí cualquier impuesto relacionado con los activos o ingresos del propietario arrendado o con licencia y los costos incurridos en relación a cualquier auditoría fiscal del propietario cualquier impuesto a la venta o al uso del estado libre asociado también serán reembolsados esta gente no va a pagar nada nada y todavía yo no veo que la gente se indigne con esto porque yo tengo que reconocer que en el pasado se ha criticado y siempre se ha cuestionado los salarios de los empleados de la autoridad de energía eléctrica y tú sabes que eso ha sido así pero yo no veo igual indignación con esta situación que lo vamos a pagar nosotros si la hay en cierta manera la hay lo que pasa es que la alta gerencia de la autoridad se ha encargado junto al gobierno de Puerto Rico de empeorar el servicio cada día aún más para que esa indignación se queda a un lado y la gente se molesta con ese piso que se brinda y entonces cuando tú ves esa combinación de un gobierno incapaz de gobernar porque es importante destacar mil y a los radioescuchas el gobierno se escoge las personas se escogen para que administren la cosa pública entonces tú has visto gobiernos los últimos cuatro años que vienen para vender la cosa pública para convertirse en realtor y cuando y entonces se enajenan del problema que tenga la corporación o la agencia pública pero si para eso fueron escogidos para eso fueron electos entonces tú ves al gobernador enajenándose del servicio de energía y dice yo creo en la PP o en la privada que resuelve el problema ¿para qué te escogimos? ¿para qué fue electo el gobernador y su equipo de trabajo? si no es para que le den un servicio eficiente eso demuestra la incapacidad que tiene para gobernar porque realtor no necesitamos necesitamos gobernadores que sean sensibles ante la necesidad y la aspiración de un pueblo y en las pasadas alianzas público-privadas según mis recuerdos siempre se le ha dado un adelanto al gobierno de Puerto Rico y aquí lo que estamos viendo es que nosotros le estamos dando el dinero a Luma Energy Luma es una PP eso ha sido un pegar con chicle una definición Luma lo que vino aquí es a operar a pagarle por operarle mira como yo expliqué en una noticia ayer tú tienes una casa vacía en lugar de rentarla para tener un ingreso le pides a alguien que la viva te digo Mili vente a vivir a la casa que tengo vacía te voy a pagar 125 millones anuales porque la viva pero todo lo que tú incurre en gasto dentro de la casa de servicios esenciales la comida la compra todo yo te lo voy a pagar y fíjate que la casa tiene filtraciones porque un huracán la afectó lo que el seguro me dé FEMA yo te lo voy a dar a ti para que te lo ganes también en un contrato ese ejemplo me lo ha dado el licenciado Orlando Emanuele y ahí verdad las personas pueden visualizar un poco este contrato la verdad que deja mucho que decir Jaramillo seguimos entonces en comunicación gracias por estar aquí en Dígame la Verdad gracias a ti excelente día Mili como no igualmente ustedes escucharon al presidente de la UTI Ángel Figueroa Jaramillo y la verdad es que uno ve todos estos costos que estamos pagando nosotros y hay un pote ya autorizado por 136 millones de euros ustedes saben para lo que sirve eso en este momento dinero que puede ser utilizado en el departamento de educación en salud para manejar tantas cosas apremiantes y yo sé que hay que reformar la autoridad de energía eléctrica pero no le podemos dar o sea le estamos literalmente dando esto a un privado y yo te doy todos los chavitos manejalos pero yo te doy todo, todo, todo factúrame todo yo te lo pago todo ¿qué están poniendo ellos? no sé y también van a tener acceso a los fondos federales son las 10 y 51 y voy a darle seguimiento al proceso de vacunación en los centros de cuidos prolongados tengo en línea telefónica Juanita Ponte presidenta de la asociación de centros de los centros de cuidos prolongados de nuestros adultos mayores saludos Juanita ¿cómo estás? bien, bien saludos a ti y a todos los que nos escuchan esta mañana qué rico empezando la semana con buenas noticias porque ya todos cuéntame algo sí, sí todos los centros ya han sido contactados por lo menos ya todos están en el panorama solo aquellos que se han quedado fuera de la lista que se envió ¿te acuerdas? que esos no entraron en el contrato y a esos estamos esperando que salud nos informe si van a ser vacunados por los centros 3.30 o si la Guardia Nacional se va a encargar de esa vacunación es importante porque también son adultos que están en el mismo riesgo y por un error no tienen que estar siendo pues relegados y dejados para lo último tienen que también tener ese plan activo y ese llamado se lo hacemos al departamento de salud o sea estamos hablando de cuántos centros son los que son estos centros de cuido prolongado de cuánto estamos hablando bueno estamos nosotros tenemos en Puerto Rico hay cerca de 32.000 centros perdóname perdóname no 100.000 132.000 son adultos mayores residentes en centro en términos de centros hay como 1.114 1.115 ok 1.114 o 1.115 y ya todos todos han sido contactados por parte estamos hablando también de estos de las farmacias que tenían esta asignación de verdad estamos hablando de las farmacias CVS y Walgreens eso es correcto verdad si hay unos hogares que quedaron que quedaron fuera de la lista por un error de una lista que no entró en el contrato y y en términos de esa situación se está el departamento de salud y va a asumir la responsabilidad de la vacunación de esos que todavía no han sido ni siquiera contactados porque se va a decir quién los va a vacunar si son centros 330 o en la guardia nacional ok eso es lo que me estaba diciendo ahorita de cuántos cuántos centros se quedaron fuera por error y que salud va a entonces decidir si son los centros 330 o la guardia nacional quién vacuna cuántos de cuántos estamos hablando bueno entiendo que son sobre 100 centros sobre 100 centros así que casi todos han sido contactados pero ya salud se comprometió a que estos 100 centros si se estarían vacunando ya sea por los centros 330 o la guardia nacional exacto exacto estamos esperando que que den las guías que se van a usar los formularios para que esos centros empiecen a trabajar todo el proceso el proceso en todas las etapas tiene que conseguirse el permiso de los familiares tiene que hacerse una serie de documentos que nosotros tenemos que producir nosotros los administradores tenemos que producir los consentimientos y toda la información demográfica que ellos necesitan para el proceso de vacunación bueno por lo menos ya se ha identificado que por error están estos centros pendientes pero que ya los otros han sido contactados y que tal vez le han dado de verdad esa fecha para ser vacunados estos adultos mayores y te puedo decir que la mayoría ya tiene la primera dosis han sido bien eficientes y hay muchos que ya tienen su primera dosis no no tengo el número exacto lo pedí al departamento de salud pero no no lo he conseguido ah pues si tienes ese detalle cualquier cosita me avisa Juanita gracias por estar disponible encantada que pases una semana espectacular gracias Juanita cuídate mucho Juanita Ponte ella es la presidenta de la asociación de centros de cuido de nuestros adultos mayores y nos dice que ya han sido los centros contactados por estas farmacias que tienen la responsabilidad de vacunar a estos adultos mayores y estamos hablando de 1114 o 1115 centros pero se quedaron 100 fuera y salud ya prometió que ellos se van a encargar de esta vacunación ya sea a través de los centros 330 o la guardia nacional tengo que hacer una pausa pero al regreso voy con mi panel político Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la verdad con Mili y ya estamos de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Mendes gracias por conectar estamos en la segunda hora de este espacio son las 11 y 2 de la mañana en la primera hora estuvimos dialogando con el licenciado Manuel Natal quien ustedes saben presentó un recurso a nivel en los tribunales para impugnar el colegio 77 el voto adelantado lo que todos conocemos como como Java el TPI había determinado que no se había emplazado al licenciado Miguel Romero que no se había seguido la forma correcta para ser emplazado él fue y cuando digo él el licenciado Manuel Natal fue al apelativo y el apelativo falló a su favor devolviendo el caso a al TPI no obstante el el alcalde de San Juan Miguel Romero pues adelantó por declaraciones escritas que estaría acudiendo al Supremo para que atienda este caso por otro lado estuvimos también dialogando con el el candidato de nominación directa por Guánica todavía señores este caso de Guánica tampoco se ha resuelto estamos hablando de Edgardo Cruz quien adelantó que mañana estará protestando frente al tribunal son 31 días que este caso pues lleva en los tribunales y no se ha atendido por el momento Ismael Titi Rodríguez sigue siendo el alcalde de Guánica pero también Edgardo Cruz tiene una certificación de la Comisión Estatal de Elecciones una certificación de que obtuvo más votos así que vamos a ver qué ocurre con con este caso de Guánica también hablamos con el presidente de la UTIER Ángel Figueroa Jaramillo sobre el dinero que se ha desembolsado por lo menos que ha facturado Luma Energy no sabemos si se ha desembolsado ese dinero pero la realidad es que Luma Energy se le ha autorizado un pote de 136 millones antes de que ellos entren a operar lo que tiene que ver con la distribución y la transmisión de la autoridad de energía eléctrica y pues son muchos muchos los millones que han facturado hasta ahora son 88 millones y tienen un pago fijo de 5 millones mensuales hasta ahora son 30 millones ahí acumulados por eso también están facturando por horas de servicio y según me explica Jaramillo le están pagando para aprender y el ejemplo que me ha dado el licenciado Rolando Emanuel y como también Jaramillo que lo utilizo es como si yo alquilara una casa y en vez de en vez que mi inquilina me pague a mí una mensualidad por concepto de renta porque está utilizando mi propiedad pues yo le estoy pagando el dinero y también le pago la luz le pago el agua le pago el cable le pago todos esos detallitos solo pagamos nosotros porque ese dinero sale de los contribuyentes también estuve dialogando y me da mucha alegría saber que ya la cosa está corriendo en los centros de cuidos prolongados la presidenta de esta asociación Juanita Ponte me adelantó que ya por fin las farmacias que tienen a cargo esta responsabilidad estamos hablando de Walgreens y si bien han contactado ya todos los centros y ya muchos no tiene esa cifra pero ya muchos han sido vacunados por lo menos con la primera dosis 100 centros se quedaron fuera por error pero que salud se comprometió en atender esta situación ya sea a través de los centros 330 o la guardia nacional estamos tratando de comunicarnos pero me imagino que es que debe estar ocupada con la presidenta de la comisión de educación y es que ha salido a relucir que esta comisión de educación de la cámara que es presidida por Deborah Soto con quien hemos dialogado en el pasado acaba de sacar un informe sobre la sobre la sesión de interpelación de la secretaria de educación y básicamente la información que está trascendiendo es que la comisión cameral recomienda colgar el nombramiento de la designada secretaria de educación así que sabemos que la cámara no pasa juicio sobre esto es el senado pero la recomendación que está haciendo esta comisión luego de la sesión de interpelación es que se cuelgue se cuelgue el nombramiento de la designada del departamento de educación son las 11 y 6 de la mañana y ahora paso con mi panel político ellos conocen el sistema de punta a punta por eso su experiencia es clave para la discusión de asuntos públicos esto es dígame la verdad panel político y como todos los martes estoy con mi panel político hoy está compuesto por el licenciado Ramón Luis Nieves quien está sustituyendo al licenciado Roberto Prats licenciado ¿cómo está? buenos días a ti y a la gente que nos escucha hoy y a los miembros del panel y también tengo al representante José Aponte quien está sustituyendo al licenciado Ángel Sintrón quien usualmente es panelista fijo de este programa pero hoy no está disponible porque tenía unos compromisos previos así que hoy tengo al representante José Aponte ¿cómo estás? buenos días Mili saludos para ti para Puerto Rico para el compañero panelista Ramón Luis Nieves he agradecido sumamente agradecido a Dios que nos permite este día tan bello y ya tengo en línea telefónica a Denis Márquez el representante ¿cómo estás? muy bien saludos buenos días a ti Ramón Luis buenos días a todos los radioescuchas aquí a ver si podemos tener un diálogo con oraciones completas y rápidas no por las experiencias de la semana pasada donde uno no escuchaba las contestaciones saludos mira porque refrescame la memoria porque tú dices eso ave maría Denis la interpelación la famosa interpelación ay muchachos ay Dios mío ay padre no empieces Denis no empieces no empieces vamos vamos por parte gracias a los tres por estar aquí voy a coger ese tema porque ya ha trascendido y creo que es que hay una conferencia de prensa la representante que preside la comisión de educación en la cámara de representantes Débora Soto al parecer ya tiene un informe sobre esta sesión de interpelación y está recomendando que no se apruebe o que no se confirme la designación de Elba Ponte como secretaria de educación así que que les parece voy a comenzar con los representantes primero porque tuvieron la oportunidad de hacerle unas preguntas a la a la designada de educación comienza contigo aponte y luego voy con Denis y entonces voy con con Ramón Luis Nieves como no yo tengo que hacer la observación yo no le hice preguntas a la designada llama mucho la atención mientras estuvo en la asociación de maestros escuchábamos a cierto liderato aplaudiendo todo lo que decía ahora cuando contesta rápido lento lo que sea pues se le critica y ese informe pues si es como plantea de que aparentemente ya hay un informe de la comisión de educación sobre la interpelación no me extraña ni la rapidez del informe ni el resultado del mismo todos sabemos que en los pasillos se escuchaba desde antes de la interpelación al extremo de que la resolución de interpelación se radica para allá para básicamente el 4 de enero cuando apenas llevaba dos días en funciones de secretaria la señora Elba Aponte pero ya uno escuchaba planteamientos de que había que interpelar porque aquí hay que saber porque aquí claro que hay que saber pero hay mucha información que se puede obtener sin tener que entrar en el show mediático que se estuvo tratando de realizar yo tengo mis reservas pero pero que que le pareció el desempeño de ella ya usted me aclara que usted no le hizo preguntas pero que le pareció el desempeño de la designada algunos lo critican porque le contestó como diría el compañero que ya en la introducción en monosílabos y otros simplemente aun cuando le contestara como uno diría en palabras completas o como dijo el compañero en oraciones completas pues como quiera lo van a criticar y uno veía actitudes y actitudes en ese proceso era curioso que algunos presentaciones diciendo aunque ya se le ha preguntado básicamente sobre todo esto yo tengo que preguntar también y hacía la misma pregunta o sea era como si le hubiese repartido un libreto y todo el mundo tiene que ir sobre ese libreto voy entonces ahora con con Denis Márquez que en un momento cuando Denis le estaba haciendo las preguntas pues se pensaba no recuerdo si fue Johnny Méndez o que legislador del PNP levantó cuestionamientos sobre tu línea de pregunta Denis bueno buenos días no sé si fue Gabriel o Johnny Méndez que no lo saludo que no sabía que estaba en línea cuando saludé saludos y buenos días saludo déjame empezar por el asunto del informe yo no he visto el informe yo no lo he leído ni lo conozco esto está saliendo ahora bueno por eso he visto el anuncio si el informe se va a radicar ya y no va a haber una discusión previa al informe pues mira pues me parece que es una mala política nuevamente hacer eso estoy partiendo del hecho de que si ya se anunció y de que ya ese va a ser el informe a mí me hubiese gustado ver el informe que hubiese parto un proceso de discusión pero eso son cosas que pasan aquí en la legislatura por lo tanto del informe no puedo decir mucho porque no lo he visto yo sí puedo hablar de lo que pasó allí yo estuve en el hemiciclo y luego estuve por horas en mi oficina también entrando y saliendo y viendo en computadora atendiendo 20 asuntos y viendo en computadora la interpelación y estuve hasta las 12 y pico de la noche independientemente de cuando se radicó aquí hay un tema había un tema medular un tema medular en esta discusión que era el tema del regreso a la escuela al regreso a la escuela bajo la pandemia donde yo creo que yo había dicho y dije ese día que había un consenso en el país o yo creo que hay un consenso en el país de querer llegar a la normalidad pero a la misma vez con unas preocupaciones miles de familias particularmente como diría María Lourdes Santiago la educación en este país tiene cara de mujer miles de madres en Puerto Rico altamente preocupadas junto a un grupo de padres obviamente de padres pero dicho eso yo me remito a lo que pasó allí me remito a la grabación tú sabes cuando tú tienes una persona que minutos antes está siendo interrogada por la representante Lourdes Ramos y contesta con la mayor agilidad con la mayor rapidez con la mayor todas las preguntas y luego cuando uno le va a preguntar desarrolló una estrategia y una actitud entorpecedora de no querer contestar pues eso yo lo tengo que evaluar y lo tengo que juzgar cuando yo hice voy a dar dos preguntas básicas que yo hice que me parece que todo el país quería conocerla el secretario de salud había dicho que era su responsabilidad y que estaban listos a inspeccionar las escuelas yo le hice la pregunta ya coordinó con el departamento de salud va el departamento de salud a inspeccionar las escuelas previos no quiso contestar la pregunta nunca la contestó se la hice en tres ocasiones y nunca la contestó y cuando le hice la pregunta compuesta de tres elementos fundamentales número uno la escuela de salud pública o la escuela de asuntos públicos de la universidad de medicina de Ponce señaló que durante el mes de enero y febrero aumentaron en Puerto Rico los casos positivos de COVID entre niños y adolescentes eso es un dato científico segundo dato científico el bioportal del departamento de salud establecía que en Puerto Rico hay 42 pueblos con más de un 10% de contagios y hay 18 entre un 5 y un 19% segundo dato y tercer dato le dije que el propio departamento de salud había señalado que las escuelas no lo digo yo lo decía el departamento de salud un informe funcionarios del departamento de salud que las escuelas no estaban preparados para eso ante ese cuadro oye pues yo creo que uno se merece que la contestación es que le explique cuál es la contestación tuvo los desfachatees de decirme que no se entendía la pregunta que no que no la escuchó porque realmente era una pregunta importante para el tema y así sucesivamente yo no veo forma número uno que esta sea la persona que está cargando de regreso a la escuela bajo estas condiciones realmente sería terrible para el país y además en otro montón de preguntas que tampoco quiso contestar y me parece que yo estoy convencido que fue una estrategia concertada a propósito ese método de contestar preguntas de ella ahora voy a pasar con Ramón Luis Nieves bueno en lo de los compañeros pues hacia sus expresiones yo estuve leyendo una nota que salió aquí hace unos minutos sobre lo que parece que dice el informe de interpelación de la designada secretaria de educación el BAPONTE y obviamente pues entra los méritos de que según el informe la funcionaria no contestó satisfactoriamente las preguntas que le hicieron sobre la reapertura de las escuelas y el manejo adecuado del COVID pero particularmente por el tema de la reapertura a las escuelas obviamente más allá de eso como decía el representante Dennis Marquez el país vio el intercambio o realmente la exposición desagradable que dio la secretaria asignada allí en esa vista ¿no? realmente pues yo creo que está claro para mucha gente de que la designada no no tiene el carácter para ser secretaria de educación con ese ¿verdad? se despliegue hasta bochornoso que vimos allí yo creo y yo suelto al gobernador Pierluisi que ¿verdad? aunque obviamente el presidente del senado Osorio Dalmau ya ha dicho de que pues le va a dar su turno al bate en la comisión de educación para que vaya allí en una vista pública etcétera para considerar el nombramiento me parece que pues debe contar en primer lugar si se tienen los votos ahí en el senado y yo creo que no los tiene pienso yo pero que debe considerar buscar otra persona que pueda dar una cara de liderato al departamento de educación que tanta falta le hace y retire ese nombramiento porque realmente pues ella es evidente quiero de hecho felicitar a las representantes por cierto Deborah Soto que es una representante nueva que entró en el distrito de Toa Baja y quiero decir a la gente que la representante Deborah Soto es maestra hace 18 años y tiene una especialidad en una maestría en educación especial irónicamente pues la nominada pues también ha trabajado en el campo de educación especial pero evidentemente le demostró al país que no tiene lo que se requiere para que sea la Secretaría de Educación de Puerto Rico vamos también estoy leyendo aquí la nota y a pesar de que la cámara presenta el informe sobre las sesiones de interpelación no recomienda la confirmación de las designadas de educación pero sí recomienda que se confirme al Secretario de Salud designado Carlos Mellado así que la cámara recomienda que aprueben o que confirmen mejor dicho al doctor Carlos Mellado pero no lo mismo con el va a ponte y hablando sobre eso quisiera conocer ustedes cómo ven ustedes el desempeño del doctor Mellado frente al Departamento de Salud y la razón por la cual le hago esta pregunta es porque alcalde y quien rompió en frío como decimos por ahí es el alcalde de Orocovis PNP criticando y pidiendo la renuncia del doctor Carlos Mellado ayer yo dialogaba con dos alcaldes con la alcaldesa de Gurabo pues solicitando que se le dieran más vacunas a su municipio especialmente para los adultos mayores porque tenía una lista de espera de 6.000 a 7.000 adultos mayores y Guayanilla también el alcalde haciendo lo propio tengo entendido que ya eso se ha estado resolviendo según he estado en comunicación con los alcaldes y con personal de salud pero ¿qué les parece a ustedes el desempeño de Mellado? Comienzo con Aponte voy nuevamente con Aponte Dennis y Ramón Luis Mira llama la atención no he tenido la oportunidad de leer el parte de prensa pero tú haces esa referencia a que ya inclusive en el propio informe o en el tracto de prensa una recomendación a no la confirmación de Elba Aponte pero sí la confirmación de Mellado pero fueron dos comisiones diferentes las que estuvieron realmente o fue que la juntaron en un mismo informe así que desconocemos sobre el desempeño de Elba Aponte tengo que añadir que una cosa es que uno se sienta incómodo con una contestación y otra cosa es el atropello que en ocasiones se dio por parte de algunos compañeros representantes contra la destinada por el otro lado en el caso de Mellado hemos visto su desempeño hasta el momento yo personalmente no he tenido ningún inconveniente con lo que es el proceso de el desempeño de Mellado los detalles específicos de algunos alcaldes entiendo como tú lo planteas que se están atendiendo de manera individual poco a poco y que se están resolviendo ya yo entiendo que ambos funcionarios deben de ser confirmados Denis en el caso de salud ¿cómo ves el desempeño de Mellado? bueno aquí yo siempre parto para hablar de este tema que el eje central del tema del secretario de salud es la vacunación en esta etapa claramente es un problema de política pública la salud amplísimo ¿no? y claro está yo reconozco públicamente que tuve un intercambio con él de preguntas y respuestas importantes contestaba todas las preguntas incluso discutimos brevemente en mi escritorio en el hemiciclo la orden ejecutiva que yo le hice preguntas porque tengo unas dudas y las estamos evaluando sobre sobre la validez constitucional de la orden porque me preocupa la forma en que está redactada y lo que se señala pero es parte de ese trabajo legislativo que uno está haciendo evaluación aún no tengo una opinión final pero estamos en el proceso de evaluación cuanto al secretario de salud yo el tema de la vacunación cuando tuve ya los diversos municipios siempre el tema está vinculado a la famosa cantidad de vacunas que llegan en Puerto Rico a la realidad de que el gobierno federal tiene el poder sobre Puerto Rico y decide que van a X lugares o X una en particular el gobierno quiere programar de otra forma claramente ahí hay el tema famoso de quienes han obtenido vacunas como se dice comúnmente colándose que es un tema o gente que ha utilizado los mecanismos hay unos procesos de investigación y el tema del secretario de salud será tema de discusión por mi experiencia en la vista por la información que he recibido con la senadora María Lula Santiago que honestamente aún no hemos tenido como una discusión de cuál sería la posición que asumiríamos no yo en cuanto al voto pues yo no voy a votar sobre su nombramiento sino que cuál va a ser la posición de nosotros como partido en la legislatura en cuanto al secretario en cuanto al secretario de salud pero sí reconozco que hay una gran diferencia en términos de su presentación de la información que brindó y sobre lo con respecto a la secretaria de educación en estos momentos yo 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 escuché y vi un poco de la de la sesión de Carlos Mellado y por otro lado también vi la de la secretaria yo sé que ella es una persona que habla pausada porque la he entrevistado en varias ocasiones la noté más pausada de lo normal y sí observé lo mismo de que en momentos como que agilizaba el paso y luego como que bajaba yo como lo dije la semana pasada trato de ponerme en los zapatos de las personas no me gusta juzgar no sé si es que estaba nerviosa estar ahí mucho tiempo de pie contestando preguntas pone a la gente nerviosa pero mi impresión al final del día es que ella no fue preparada no sé si los nervios la traicionaron pero no no demostró estar preparada y yo estoy segura que ella está haciendo su trabajo y que está haciendo 20 cosas a la vez como decimos por ahí y tratando de cumplir con esa meta impuesta de que el 3 de marzo hay que arrancar con algunas escuelas de manera presencial sabiendo los retos que hay en este momento dentro del departamento de educación tenemos que hacer una pausa compañeros pero al regreso vamos a hablar un poco sobre un poquito de las vacunaciones pero también quiero tocar un tema sobre la agresión que hubo a una residente por parte de una turista y lo que quiero analizar es qué pasa aquí porque he hablado con distintos policías que me dicen que sí que los policías pueden multar y que sí se puede hacer algo con estos turistas que no quieren seguir las reglas aquí en Puerto Rico las reglas que tenemos de seguridad sobre el COVID-19 y después más adelante hablar un poco sobre estos recursos legales de San Juan y Guánica creo que se me quedó el turno de Ramón Luis Nieves sobre el tema de salud regreso a la pausa voy con Ramón Luis Nieves para que hable sobre el desempeño del designado de salud frente a esta agencia hacemos una pausa y regresamos en breve Dígame la verdad las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí mantente conectado Radio Isla 1320 conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo en vivo esto es Dígame la verdad con Mili Mentes y de regreso aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 les saluda Mili Mendes son las 11 y 33 de la mañana continuo con mi panel político que está integrado por el representante José Aponte representante Dennis Márquez y el licenciado Ramón Luis Nieves y se me quedó el turno del licenciado Ramón Luis Nieves sobre su análisis o qué piensa él del desempeño hasta ahora que ha tenido el secretario de salud designado el doctor Carlos Mellado así que Ramón Luis adelante porque sé que vamos a pasar a otros temas pero sobre Carlos Mellado en primer lugar estamos en febrero el gobierno comenzó hace no lleva 50 días tal vez de constituido el gobierno actual bajo Pedro Perluisi las confirmaciones de los secretarios son más que todo un ejercicio de mirar los méritos que tiene la persona y confiar en la capacidad que tiene para su desempeño futuro claro en el caso por ejemplo de la secretaria designada de educación ya vimos un ejemplo de un tema de carácter que la cámara de sucesión de interpelación sacó a la luz sobre la secretaria de educación tal vez si la interpelación no se hubiera dado no hubiéramos visto a todo color unos temas bien preocupantes que obviamente nos parece a nosotros que no tiene los méritos para estar ahí frente a la agencia sin embargo el doctor Mellado también estuvo en una sesión de interpelación en la cámara y obviamente surgieron dudas evidentemente pues estamos en medio de una crisis de salud pública como sabemos pero tengo la impresión de que la percepción sobre el doctor Mellado es distinta además tengo que decir de que el doctor Carlos Mellado ya tiene un historial público extenso en Puerto Rico y está claro su activismo incluso en otros países como Haití etcétera en cuanto a su desempeño como persona comprometida con la salud pública y eso pues está ahí dicho eso esto es importante que se aclare aunque la cámara está ha celebrado esta sesión de interpelación como tiene todo el poder constitucional para hacerlo quien confirma a dichas personas como secretarios o los cuelga en este caso es el Senado ¿verdad? así que ahora el Senado pues tiene que organizar una pista un proceso de nombramiento y una pista pública en su día para considerar ambos nombramientos yo así por lo menos el olfato me dice de que la secretaria debe estar ahí no debe tener no debe contar hoy con los votos presumo yo y no creo que ese sea el caso del secretario Mellado por eso es que un gobernante no debe y eso es un consejo gratuito al gobernador Pierluisi en esta etapa que uno está medio de luna de miel de la opinión pública cuando comienza un gobierno una defensa ultranza de la secretaria que hizo tan mal desempeño en esa sesión de interpelación no le conviene ni siquiera así que debería estar buscando una persona que pueda asumir un rol de liderato del departamento de salud digo de educación cosa que yo creo que en el caso de Mellado como secretario de salud pues no debe tener mayores problemas una crítica que ha surgido hacia Mellado ha sido por parte de los alcaldes se lo mencionaba a ustedes en el pasado segmento debido a que las vacunas no han llegado a ciertos municipios y ustedes saben ustedes son en el caso de Ramón Luis Nieves que fue senador los representantes que tengo en el panel hoy ustedes saben cómo son los alcaldes que son figuras políticas que el pueblo siempre les está exigiendo y ellos entonces hacen los reclamos para adelante como decimos por ahí que les han parecido las críticas que han surgido por parte de algunos alcaldes sigo contigo Ramón Luis voy con Denis y luego con José yo creo que tú dijiste algo bien importante obviamente pues reconocemos que los alcaldes que son los alcaldes son las figuras que están más cerca del pueblo en su día a día de su gestión pública el alcalde usualmente la gran mayoría de los pueblos desde que va a la panadería o va a hacer alguna gestión personal ahí van los ciudadanos y les van a opinar sobre los temas y a plantear sus problemas ahí no hay tanta distancia como puede haber con el gobernador por ejemplo así que esta opinión de los alcaldes es bien importante e incluyente también en las personas los legisladores que están sentados allí al momento de confirmar o colgar un nombramiento yo creo como dije ahorita de que obviamente en esta etapa del juego es una buena oportunidad cuando los secretarios están haciendo ejercicio de ir a visitar a los senadores que espero que lo estén haciendo por cierto para que se deje a conocer cada senador particularmente los de distrito en muchos casos que le van a plantear sus temas de su distrito y pedirles una explicación de cómo planifica atender las distintas preocupaciones que tienen los senadores y obviamente los alcaldes de los distritos de nuestros senadores así que es una buena oportunidad para que no solamente estos nombramientos que estamos hablando sino otros personas que van a estar siendo nominadas por el gobernador vayan a dar sus ronditas a la oficina del senado para que se deje conocer y se planteen los temas yo creo que por el hecho de que se ha tardado tanto me parece a mí el proceso de someter nombramientos al senado en la medida que siga pasando el tiempo también se sigan acumulando las quejas y los problemas que pueden incidir o no en la confirmación de las personas designadas así que esos son temas que tiene que atender el gobernador y tal vez no dejar este proceso de confirmación así para que se resuelva por sí mismo eso no no trabaja así así que es un tema que tiene que trabajar el gobernador y por lo menos he escuchado que ha habido este tipo de dinámica por ejemplo yo creo que a la secretaria de educación básicamente no no la fortaleza yo creo que la ha dejado bastante sola este proceso y pues eso al final del día va a tener un efecto negativo para el propio gobernador que la nominó así que eso eso no puede ocurrir con el rector secretario y espero que también los secretarios sepan de que antes de estar nominados tienen que hacer sus ronditas visite a su senador desea conocer con la gente eso es importante eso es parte del proceso Dennis y luego voy con José Aponte bueno si estoy aquí perdóname escuchando a a todo esta vorágine de de acontecimientos de la última semana que están todos todos vinculados no desde la tú mencionabas ahorita que íbamos a tocar de nuevo el tema de la vacunación pero el tema de la vacunación está vinculado con el nombramiento del departamento de salud pero la vacunación si quiere lo puede intégralo un poco intercalándolo está vinculado también con el asunto de la secretaria de educación que por cierto le preguntaron como varias ocasiones que diera unas cifras específicas particularmente de los docentes de las escuelas quienes estaban vacunados si iban a estar en esas escuelas que sabrían y evadió por completo las preguntas todos sabemos que el tema central de la vacunación está vinculado al tema de la cantidad de vacunas que llegan a Puerto Rico y obviamente cada municipio va a reclamar de manera insistente mayor vacunación aquí estamos hablando de que el dato de las personas mayores de 65 años rondan entre las 600.000 o sea que hay que reconocer que es un reto es un reto pero en la medida en que van llegando más vacunas y en que la medida en que sea un mecanismo planificado y sea mucho más amplio más amplio el proceso el país se va se va a beneficiar y de que de una vez y por todas el famoso jaiba boricua no se cuele no se permitan los acomodos razonables no se permita el que tiene padrino se bautice sino que sea el proceso más transparente posible el que sea el proceso más amplio y que la gente tenga la oportunidad de vacunarse porque cada día hablo con más personas que de esas edades que ya están vacunados que son buenas noticias y obviamente están en espera muchos de ellos de la segunda de la segunda dosis pero que es parte ya de ese proceso oye que es fundamental cuando se da toda esta discusión pública es fundamental y claramente yo recuerdo en la presentación del secretario de salud que se presentó la la estadística que estábamos número 6 en ese momento y yo me preguntaba cómo estaremos dentro de una semana ahí vamos por el puesto 17 veremos si bajamos y sigue bajando y otros países siguen subiendo porque hay unas intensas campañas alrededor de todo el mundo de vacunación ahí Europa está en una en una campaña brutal lo veo veo las estadísticas en la prensa internacional pero nada hay que seguir insistiendo en que se dé el proceso más organizado posible más amplio posible va a ser importantísimo cuando yo que soy un fiel cliente y que apoyo a las farmacias de la comunidad te digo que eso va a ser bien importante porque tienen una alta clientela conocen su comunidad los tienen registrados de manera electrónica yo te puedo decir que la farmacia de la comunidad donde yo voy yo dejo una receta y al rato recibo un mensaje de texto de que ya está lista por eso ese mismo mecanismo lo van a poder utilizar me imagino yo en todo este proceso y van a ser un eslabón bien importante en esta cadena de vacunación voy ahora con José Aponte ya que se agregó el proceso de vacunación y todo eso para que entonces Aponte lo agregue en su análisis bueno mire comenzábamos comienzo por la pregunta que hiciste sobre los reclamos de los alcaldes es difícil uno entrar específicamente sobre el reclamo de un alcalde porque uno no está en cada municipio específicamente como lo están ellos ellos están en contacto y con directo con más personas en su municipio uno como representante especialmente representante por acumulación está en contacto básicamente por toda la isla lo que está recibiendo de manera general global Puerto Rico es que sí se está dando el proceso de vacunación que se están llevando a cabo de manera cada día más organizados son momentos recordemos el año pasado cuando se hablaba de las pruebas y dónde están las pruebas y quién está haciendo las pruebas y por qué a unos sí y a otros no y sin embargo estamos viendo que esto no lo hemos tocado en el momento pero yo quiero traerlo los famosos coviveos que se han estado organizando por parte del departamento de salud con diferentes organizaciones y cuando digo diferentes organizaciones gobiernos municipales universidades la universidad de Puerto Rico en los diferentes recintos a nivel de toda la isla otras organizaciones privadas que se han coordinado con ellos y el proceso de rastreo que ha establecido el departamento de salud con relación a lo que son las pruebas y en el carácter de lo que son las vacunas pues entonces sigue ampliándose lógico que si un alcalde tiene una población de más edad que otro municipio y no han ido en un proceso de evacuación masiva posiblemente no tienen muchos centros de cuidado de personas mayor edad así que las farmacias que tienen este contrato a nivel nacional incluyendo a Puerto Rico CBS y World pues no han impactado de manera más intensa a esa población pues ellos van a estar reclamando con razón sobre ese particular lo importante es que se pueda ir atendiendo cada uno de estos asuntos vemos día a día cómo se sigue coordinando de un lado y de otro y yo sigo recibiendo información de cómo se siguen haciendo disponibles otras personas para colaborar en todo lo que pueda hacer en un momento dado el proceso de análisis el proceso de y cuando digo análisis en cuanto a quiénes le corresponde y cómo se está tocando a esas personas para poder atender la población correspondiente así que la vacunación se sigue dando poco a poco Puerto Rico en un comienzo recibió de manera directa mucho más vacunas de lo que estaban recibiendo otros estados y de lo que se estaba dando en otras jurisdicciones a nivel mundial y eso pues hace que en un momento dado del 6 baje un tanto lo importante es que se mantenga en un ciclo apropiado de vacunación que por lo menos a mi parecer por la información que tengo si se está dando bueno vamos entonces a otro tema vemos entonces qué pasa con cada uno de los designados en el Senado porque cabe destacar que aunque la Cámara hizo esta sesión de interpelación a ambos funcionarios de salud y educación es el Senado quien pasa a juicio sobre estos nominados y sobre el proceso de vacunación y los alcaldes son figuras políticas y ellos van a llevar a los altos niveles los reclamos que tienen los residentes porque es a ellos quienes reciben son ellos quienes reciben toda esa presión ante la situación de la vacunación vamos entonces a hablar de este caso y es que ayer yo entrevistaba y hoy Julio la entrevistó en Pegados en la mañana a Cristina ella es residente en un condominio en el condado y fue agredida por una turista porque simplemente y estamos hablando de una persona que está en silla de rueda y ella lo único que le dice a estas turistas es por favor póngase su mascarilla obviamente a las turistas no les gustó que les dijeran eso porque tenemos un problema con muchos turistas que vienen a la isla que no quieren utilizar su mascarilla y lo digo porque lo he visto yo cuando estoy por el viejo San Juan con mi familia y a veces los comerciantes cuando uno se pone a hablar con ellos no se atreven ni a decirles porque se ponen a veces con actitud como decimos y a esta joven lamentablemente le agreden le tiran un vaso no sé si era de agua si tenía licor pero el punto es que la agreden porque eso es una agresión y la policía cuando fue a tomar la querella le tomaron la querella a Cristina pero entonces dijeron pues que no va a pasar nada pues tú sabes yo te tomo la querella pero es que no va a pasar nada porque aquí la fiscalía no hace nada con estos casos de turistas que violan la orden ejecutiva aquí en Puerto Rico el secretario de justicia hizo un compromiso con Julio de que iba a reunirse con el comisionado de la policía yo hablé con varios policías ayer verificando y me dicen mira sí se puede multar y ellos pudieron haber multado a esta turista ¿por qué no lo hicieron? no sé la realidad es que yo veo estos casos que continúan y no sé qué tenemos que hacer aquí para que se vean consecuencias con situaciones como esta comienzo con Ramón Luis voy con Dennis Marquez y luego con José yo creo que esto estaba en clavo Emilio evidentemente en los lugares de Puerto Rico donde hay mayor concentración de turistas vamos a hablar aquí obviamente de San Juan en áreas como el viejo San Juan en el condado tuve un contraste mira yo creo que con todo y luego las críticas o problemas que podemos identificar en el uso o no uso de mascarilla y de las medidas de seguridad que tenemos que seguir para evitar la propagación del COVID al final del día yo creo que el pueblo de Puerto Rico en su gran mayoría tengo la impresión de que estamos cumpliendo bastante en cuanto a eso lamentablemente muchos turistas pues no tienen esa esa inclinación por seguir las órdenes ¿no? y tú lo ves en el condado en el condado tú ves gente gente que está lloviando caminando ejercitándose con las máscaras puestas que sabemos que son bastante difíciles y entonces pasando al lado de turistas que no les importa claro también vemos una ausencia de elementos de seguridad yo creo que si algo ha chocado bastante en los últimos tiempos la poca presencia de oficiales de la policía estatal o municipal en las calles el tema de seguridad además de todo es un tema de percepción ¿verdad? y una percepción de los ciudadanos que uno no ve muchos políticos ahí y pues yo puedo entender la frustración de quizás el oficial que fue allí y le dijo eso a la señora pero eso no es lo correcto esos turistas estaban o sea cometieron ese acto de agresión existe un video se ve el video cuando la turista simplemente si puede eso realmente es una excusa es una excusa que es que se va los turistas se van eso no es excusa a ti te pueden acusar como quiera aquí o llevarte para radicarte un caso por eso con esta persona que solamente estaba pidiendo que se cumpliera con estas órdenes y eso y eso es un tema yo espero que si esa es la actitud generalizada que mira no vale la pena intervenir con estas personas el problema es otro el problema es otro y yo espero que el secretario de justicia que va a hacer este tipo de indagación pues llegue a un resultado de que se cumpla la ley porque aquí estamos cumpliendo la ley y tengo que mencionar este elemento antes de pasar a los compañeros vean lo que está pasando en Estados Unidos realmente en muchos estados de Estados Unidos obviamente hay elementos políticos aquí estos cuatro años de locura de Donald Trump le dieron licencia a muchos elementos de la sociedad americana a crear una realidad alterna en la parte política y recordemos que el propio estuvo desde el poder básicamente ridiculizando quitándole valor al tema de las mascarillas y las medidas del COVID y hay algunos estados que ya están levantando esa restricción porque han visto una reducción y me parece un error Ramón Luis tengo que ir ahora porque me queda un minuto quiero dar la oportunidad a Denis y también a José Aponte Denis sencillo es que si hubo una agresión en este caso lo que hay que hacer es procesarla a la persona arrestarla citarla y llevarla al tribunal bajo los delitos del código penal pero eso no se hizo eso es lo que hay que hacer ah claro aquí viene el elemento ahora que es un turista que se va de Puerto Rico que no lo voy a tener para ver el día del juicio entonces son delitos menos graves o si es que es un delito menos grave porque no he visto el video y o si va a ser en delitos más complicados pues que se me complique el asunto pero hay que cumplir con una responsabilidad punto y de igual forma hay que seguir insistiendo porque son los famosos esos tres elementos la distancia las mascarillas el lavado de manos pues son parte de la vida cotidiana de la política pública y de la sociedad y no importa quien esté en Puerto Rico tiene que cumplir con eso José la ley hay que cumplirla sea lo que sea y cuando sea y aquí lo estamos enmarcando en esa agresión a la residente del condado por parte de una turista pero no podemos traernos a que ocurre también con personas que viven aquí mismo en la isla y que los podemos identificar y que los vemos en un momento dado incumpliendo con la orden pero pues que como aquí no va a pasar nada pues vamos a dejarlo así mismo se hablaba cuando empezaron a usar las motoritas las famosas scooters sin casco sin guantes sin las restricciones que se establecían pero chicos es que para poderlos coger hay que seguir y cuántas uno ve hoy en día en manada sin cumplir la ley la ley oye y en la carretera en las vías públicas en las vías públicas ya que traje lo de las scooters esa pues claro eso es lo que estoy planteando en las vías públicas es cuestión de cumplimiento el enforcement de la ley y en ese proceso pues hay que llegar recursos a la policía de Puerto Rico porque la realidad es que el número de policía la fuerza policíaca se ha reducido de una forma extraordinaria y lo que hay y hay que atenderlo de manera apropiada dándole los recursos económicos para ellos los beneficios que le corresponden y el equipo que le hace falta para que estén respaldados y el retiro que se le quitó a algunos no olvidemos ese detalle porque la realidad fue que se le quitó el retiro a algunos policías y eso no lamentablemente en el 2013 bajo la ley que se aprobó en aquel momento para destruir el sistema de retiro porque no atendieron en un momento dado lo que nosotros manifestamos en el 2007 cuando se hizo aquella famosa emisión de bonos de 3 mil millones de dólares al sistema de retiro sin autorización ahora vemos las consecuencias compañeros muchas gracias por siempre estar disponible para este panel se me cuida mucho y bueno señores no se pierdan tiempo igual a continuación continúa Luis Penchi con mucha información y lo acompaña Ismael Torres nueve siempre ya hubiera